y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad tenemos un nuevo gameplay de final fantasy 15 bueno vamos a ver qué aventura nos depara el día de hoy y de momento tenemos que ir a buscar el coche os recuerdo que hay dos rinocerontes por allí atravesados que nos han dado muy fuerte y no es lo que queremos así que vamos a ver si lo podemos evitar pero hay que buscar el coche aquí puedo mirar aquí puedo mirar recoge bien vamos dónde está tenemos que evitar esos bichos yo no quiero volver a pelear porque no se han dado con todo lo que se puede dar prefiero las otras alimañas a esos bichos no sé si por aquí estamos dando vuelta yo no me quiero conseguir esos bichos otra vez ha sido una pelea bastante fuerte en el anterior capítulo y nos han dado con todo es un juegazo este ah bueno ya sabes que si te gusta basta con dame un like ahí están los coches vámonos por la carretera que no hay tantos bichos aunque los bichos nos dan experiencia después de irnos a acampar un salto es raro porque como que cae rápido o sube rápido y cae poco un poco raro jajaja uff que es eso oh no, empezamos, quería evitar un problema que gigante gigante, y el mapa, vale mira, no nos quiere hacer daño ¿cruzamos? corre, corre, corre ¿qué ha pasado? vamos por aquí debe haber alimañas o algo, así con cuidado las alimañas las podemos dar, pero los rinocerontes, los rinocerontes son dificilillos, vamos a recoger nuestro coche, que es lo importante vale, que juego está bueno, ahí está, por mí la hace ahí un poco, no sé, asusten ahí está lo dicho, mira ahí está lo dicho, mira creo que puedo manejar esto todo por mí esto es solo para ti ¿te gusta eso? bueno, mira, nos ha dado cositas creo creo que los saqueos se hacen automáticos, ¿no? bueno, vamos por el coche lo bueno es que eso nos da experiencia de objeto, claro venga, vamos, corre, corre, corre corre, 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 corre poder no mover en coche es un puntazo corre, corre, corre bien, hemos llegado ¿dónde está Sid? Sid aquí se puede comer a ver hola ¿qué es esto? ah, mira, no hay información de santuarios, qué bien vamos a ver algunos vamos a ver algunos información de poblaciones puntos de recolección importante, ¿eh? qué bueno a ver ya, ya, a ver esa saquita que se ve bien un sec qué bueno, ¿eh? mira, eso, aprende toma nota qué bien, este juego está muy bien hecho, ¿eh? ¿y qué es esto? cuando quieren vender una batida, habla con un encargado una vez que hayas batido la presa, comunícaselo a cualquier encargado y recibirás la merecida en recompensa qué bien toma tu pico espérate, pero dame información primero o sea, vamos a hacerla este video gigante, ¿eh? vamos a aceptar todas y luego, ¿qué matemos? pues lo matamos bueno, esos dos, esos dos son los que son niveles más avanzados vale, hemos comido, vámonos ¿has tomado nota de la receta? ¿quieres ir a verlo? ¿qué es? no, está así sí sí ahí está, sí este debe ser el padre o el hermano ¿hola? bueno, ¿cómo estás? vamos a vender vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tenemos para vender esto mucho apreciado esto 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 y esto y aquí nada más vamos a ver vamos por el coche esta chica no se cambió la ropa a ver uff qué cochazo qué cochazo qué cochazo una foto bien venga la foto chies all the more reason to ride with care oh and before I forget would yall mind making a little delivery for me sí, sí, sí no, not at all perfect thought you'd say yes so I already put it in the trunk there should be a motel on your way to Galdin if yall wouldn't mind giving that to the owner Sí, 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 sí. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Venga, sí. Vente, vamos. Vamos hasta aquí. A ver qué tal. Cuesta un poquito con el mando, ¿va? Bien, perfecto. Menos. Vamos. Qué chulo. ¿La chica no viene? Se conduce un poco raro, como los... Como los juegos normales de conducción. Bueno, en la primera salida la haremos de salir. ¿Dónde está el mapa? ¿Pero por qué no bajamos? A ver, ¿vamos a entrar al mapa? Vámonos. Qué bien, ¿eh? Por fin vamos a ir en coche, que eso es. Ir andando, es lento, lento. Pero, ¿y esto? Espera, espera, espera. Me cuesta un poco manejarlo. Ok, a la derecha. Como que no sale mucho de la vía. Mirad, aquí hay una conexión. Y aquí hay puntos de recolección. Vamos aquí. Punto de recolección. Venga. Y tenemos una misión por allí que tenemos que cumplir. Así que. Vamos a recorrectar. Y solo recolecto yo. Desgraciado no recolecto nada. Cayena. Venga, vámonos. Y tenemos una misión que cumplir. Corre, 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 corre. Ok, ahora sí. Vale, por lo que vean, no se sale mucho de la carretera. De la vía que tiene que tener. Vamos. Ah, dice, conduce hasta el área de descanso. Que esa sería la próxima misión. Y la salida, entonces, está por aquí. Es que no tengo el mapa. 1.5 kilómetros. No, yo creo que es por aquí. Vamos a ver. Tiene que ser por la carretera. Vamos a intentarlo. Qué gracioso como se les ve el pelo, ¿eh? Ey, ¿dónde vas? No, yo creo que no. Yo creo que no es por aquí. Ok, giramos. No sé, no sé. Creo que es la carretera esta de tierra. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que se conduce hasta el área de descanso. ¿Será aquí? ¿Hay alguien ahí? ¿De dónde viene? Ey. Ha recibido un encargo de misión secundaria. Esto permite a Noarte y a sus compañeros dejar de lado la historia principal para afrontar otros retos. No siempre se muestra el lugar exacto, el objetivo, en una misión. En estos casos tendrías que explorar la zona para dar con él. Bueno, pero por aquí parece que vamos más recto hacia el área de descanso que nos habían pedido. ¿No? Aquí está, creo, ¿no? Ah, este es un aparcamiento. ¿De qué me serviría a mí el aparcamiento? Ahí hay fuego. Yo creo que... Yo creo que... Aparcar aquí no sería mala idea. Porque ahí está un refugio. Vamos a aparcar, Andy. Para subirse a la zona del consumo. Eso es importante, eso sí me gusta. Porque después tendríamos que buscar gasolina y todo eso. Venga, vamos a recorrer un poco andando. Sabemos que el coche está ahí. aquí hay fuego y para mí es importante aquí estaba nuestro campamento, creo yo sí, ahí está nuestro santuario este lo puedo ya me lo comí todo aquí estaba nuestro campamento así que vamos a descansar y así cogemos experiencias ¿qué parece? señores lo voy a dejar hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo gameplay, ahora toca sumar experiencia y comer algo que nos haga oloros fritos si te ha gustado el vídeo dale like si quieres compartirlo sería ideal para que otras personas lo vean y comenta lo que quieras que yo todo lo leo mira que huevos fritos están buenos y aquí está la experiencia bien bueno gente gracias por estar allí como lo dije nos vemos en un próximo gameplay y chao chao gente chao gente chao 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 ¡Gracias!